Saludos a todos y a todos y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Negro 2 Elemental Lock Estamos justo, dejamos el otro día y vamos a continuar Vale, más o menos ya he conseguido que vaya fluido, vale, o sea, va, digamos, bien ¿Cómo lo he conseguido? Básicamente jugando en otro ordenador Normalmente siempre juego en el portátil, vale, o sea, el ordenador que tengo es el portátil Y hace unos meses una amiga mía me regaló un portátil, o sea, un ordenador de sobremesa que tenía y que no utilizaba para nada Y me lo regaló, y técnicamente nunca he jugado en este ordenador porque el de sobremesa técnicamente es bastante peor que el portátil Pero parece ser que aquí el juego va bien, vale, o sea, parece ser que va bien Yo creo que es porque como el ordenador es nuevo todavía no le he metido nada de mierda Y mi portátil de descargar tantas cosas, pues al final está un poquillo en la mierda Además de que tiene, creo que tiene 5 o 6 años Así que bueno, de momento si el juego me va bien en el ordenador de sobremesa, ni tan mal Sí que es cierto que por lo menos la música va un poco como lagueada Así que, en fin, sin más, tampoco quiero daros la chapa En fin, si de momento va bien, pues continuaremos la serie Ya os digo que los próximos juegos seguramente los haga de GBA Porque ahí ningún ordenador me da ningún problema para correr los juegos de GBA Así que, en fin Vale, estamos justo donde dejamos el otro día, como ya os he dicho Vale, tenemos aquí al equipo curado, no el he beleado, están a nivel 12-11 Creo que bien Lo malo del de sobremesa Es que, no sé si se oirá Vale, es el teclado Es, creo que se llama mecánico Y se oye mucho Espero que él haya alejado el micrófono un poco del teclado Así que espero que no se oiga ¡Espera! ¿Ves? Las conversaciones así, ¿vale? Dan un poquillo de gusto Si no van lentos Vosotros dos, venid Vale, esto no es ruta nueva Como ya os he dicho En el próximo episodio seguramente que se venga líder del gimnasio Y tengo bastante miedo Una cosa Bueno, que sí En el próximo episodio seguramente que se venga líder del gimnasio Y eso me da muchísimo miedo Y solo hay una ruta antes del líder del gimnasio Y es lo que más miedo me da Así que a este líder del gimnasio vamos a tener que ir Con un maldito Spearow Un maldito Pidgey Y lo que salga en el huevo de la ruta que capture Y me da mucho miedo Porque claro Teniendo en cuenta que estamos teniendo mala suerte Como me salga yo que sé ¿Qué me puede salir? Pues otra mierda Pues vamos a ir con tres mierdas al gimnasio Así que por favor El Snicks Que está en la primera caja Salme Me voy a hacer más fuerte que tú Vale, mucho ánimo Porque chaval Voy a ganar el bloque Después de los... Uf, con este tenemos que luchar Bueno, de igual Después de los problemas que he tenido con este juego Que si me iba lento Que si no me iba Ya puedo ganar el bloque Te voy a enseñar lo chulo que es mi Pokémon Mientras sea chulo Y fácil de matar Ni tan mal Vale, solo uno Bien, a ver si me gusta Magwile Es que tío Magwile es de tipo Acero Tiene el tipo Hada O no Es que ya de verdad El tipo Hada No sé que Pokémon tienen El tipo Hada Y que Pokémon no lo tienen Sinceramente Porque es que ya como Vale Ja No tengo conexión a internet Como me gusta Es que como A partir de... Ah no, pero Claro Que tontería Que en este juego No hay tipo Hada Porque como es esta generación Ya es que no sé ni O sea, a ver Colmillo y hielo No Si con Mordisco Tampoco Bueno, Mordisco No Pero es que ataque y hielo Tampoco Porque tipo H0 Un ataque tipo hielo Tampoco Placaje Es lo único Es que si tú Y ese Alparas ese Con mi increíble Con mi increíble No, espérate ¿Tenía ataque tipo Fuego? Sí Ya está Ahora sí Es que estaba pensando Yo Paras Mi Paras tenía un ataque Tipo Fuego Súper bueno Pero ha tenido que morir Pero no Tengo a A mi querido Spearow ¿Sólo tiene ¿Sólo tiene Sustituto? Sustituto Quitaba la mitad de la vida ¿No? ¿O no? Sustituto Quitaba algo de vida Ah, pues Es Ah, vale Ahí está Ya decía yo ¿Por qué no le baja la vida? Porque ha hecho sustituto Sustituto le bajaba algo la vida ¿No? Porque no le he visto Que su sustituto Le haya bajado la vida Creo que eso El mordisco No, porque el mordisco No le ha bajado tanto Pues no sé cuánto Pero Recuerdo que Quitaba la mitad de la vida Y no le ha quitado la mitad de la vida Ese sustituto A este natural Ahí está No Hazme sustituto Haz sustituto Ah, no sé Pensaba que iba Porque antes ha estado haciendo sustituto Oye, igual hacía sustituto Y se suicidaba Pero no No tendremos esa suerte Vale, fuera Eh A ver Ahora O sea, a la derecha está el El Pueblo Y en el pueblo Oh, Spora Oh, sí, sí, sí Necesito Spora Con la mierda de equipo Pokémon que tengo Necesito Spora Ataque rápido Me gusta Porque me da esa prioridad Por ejemplo Si hubiese tenido Assal Cuando el Pokémon ese tenía un PS No habría tenido el problema ¿Sabes? Habría hecho ataque rápido Y perfecto Pero placaje Ataque A ver Mordisco Y colmillo hielo Obviamente no Siente placaje Y ataque rápido Placaje es mejor Sí Pero es que Ataque rápido Me da prioridad Entonces Igual es una tontería Pero por ejemplo Me he llevado Un ladrón O sea, me he llevado un ataque Porque el otro era más rápido Cuando estaba un PS Si hubiese tenido un ataque rápido No me habría llevado ese ataque Así que creo que igual Ataque rápido mejor Es que Spora es necesario O sea, Spora lo necesito Por aquí hay Combate Un combate doble Vale Fuera Curamos Curamos Obviamente No puedo irme a un combate doble Sin haber curado A ver Antes del gim O sea, hoy no vamos a meternos al gimnasio Así que Seguramente que al final Acabemos luchando Contra todos los entrenadores De esa ruta Porque así aprovecho Y leveleo Pero ahora Teniendo en cuenta Que tengo a dos Pokémon Muy tocados No me iba a meter al combate Contra ese niño O sea, haremos hoy Seguramente todos los combates Porque Hoy no me voy a meter Al gimnasio Pokémon O sea, no El gimnasio Pokémon Lo dejamos para el próximo episodio Hoy Capturaremos Pokémon Eclosionaremos un huevo Rezaremos a Arceus Rezaremos al dios Que os dé la gana Porque ese huevo que eclosione Tenga algo interesante Porque madre mía Últimamente Bueno, últimamente no Directamente en esta serie No me ha salido nada Bueno Ahí está Y Vámonos Es que ese combate doble Me da mucho miedo Es que Tío, si solo A ver Puedo hacer la guarra Puedo hacer la guarra De meter a un Pokémon En el PC Y Como no tengo dos Pokémon No se me activaría El evento del combate doble Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Sabéis por qué? Luego vamos a hacer el combate doble Os juro Que vamos a hacer el combate doble Porque a ver Saltarse ese combate doble Es hacer trampas Lo sé Voy a hacer ese combate doble Pero quiero capturar Un Pokémon Más Por favor Porque es que Imagínate Tío, un Spyro y un Pity Con un combate doble Es que como me saque A... Yo que sé Es que como me saque Un Pokémon de tipo eléctrico O sea, un Pokémon Con un ataque de tipo eléctrico Me ha reventado A todo el equipo Es que como De momento vamos a dejarlo Ahí No está muerto, eh Tranquilo Ahora voy a por ti Quiero saltarme el combate doble Es que como me saque un Pokémon Con un ataque de tipo eléctrico Me ha matado He perdido el bloque O sea, ese combate doble Muy difícilmente No me va a costar el bloque Así que prefiero ahora Saltármelo Capturar Pokémon En esa nueva ruta Y hacer Antes del gimnasio Vale, o sea Antes del gimnasio No puedo ir al gimnasio Si no he hecho ese combate doble Vale, o sea No me puedo saltar ese combate doble Pero dejadme que me lo salte ahora Por favor Porque es que si no Se pierda aquí el bloque Si no me salto Ah Uf, vale Pensaba que Uf Pensaba que iba a tener que luchar Contra ese chico Ah Objeto Vida, esfera Eh... Tengo una ligera idea Pero... Pero no mucha Eh... Aquí está Eh... Movimientos Pero consume Es que me puede salir mal Lo de la vida Esfera Ahí está Nos lo saltamos Porque no tenemos Pokémon suficientes Como para hacer en combate doble Y vamos para adelante Eh... ¿Qué tal? Uy, ahora que me fijo Solo llevas un Pokémon contigo Sí, para saltarme el combate Es que es muy triste Eh... ¿No crees que es insuficiente? ¿No me vas a dejar pasar solo con un Pokémon? Si no Ah Ah Gracias Anda, mira Gracias Porque por un momento No sé por qué He pensado que si no tenía Dos Pokémon O sea Que si no tenía más Pokémon No me he dejado pasar Videomisor está sonando ¡Hombre! Hola, soy tu madre No lo sabía Gracias por la información Es que imaginaos Presentar O sea, porque además El videomisor Ves a la madre ¿Sabes? Tiene pantalla La estás viendo En plan Hola, soy tu madre Ah Gracias por la información De verdad ¿Dónde estás? ¿En Ciudad de Hormigón? ¿De verdad? En ese caso Has visitado ya ¡No me ha dado tiempo! El paisaje nocturno De ese lugar No está nada mal Además también puedes someter A tus Pokémon A un entrenamiento intensivo Lo necesitan Para el gimnasio Los Pokémon y tú Ah Ah Voy a ir allí No a entrenamiento intensivo ¿A dónde me deja correr? Ah, vale No, sí me dejaba correr Lo que pasa es que le estaba dando En vez de a la S Que es la tecla de correr Le estaba dando al D Que es la que está ahí al lado Y ahí está Yedra No intentes detener a tu madre Me voy ahora mismo Al Pokéwood A descubrir todo Mi potencial ¿Qué potencial? Si no lo tienes No he conseguido llegar A Capitán de Barco Entonces puedo convertirme En estrella En celuloide En plan No he conseguido tal Bueno, igual Si me meto a esto Pero no flipes Tú has dicho Eres el Capitán del Bar Ah, pero si ha dicho que no O lo he leído mal He leído como que No ha llegado A Capitán del Barco Y ahora dicen que sí que lo es Si lo dejas tirado en el muelle ¿Qué pasará con toda la peña Que lo coge a cada día? Ay, mi querida hijita Precisamente tú Que eres líder de gimnasio Y tocas en un grupo a la vez Es que es mujer Las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez Un hombre, ¿no? Yo no puedo hacer dos cosas a la vez Tú deberías entender mejor que nadie Yo también puedo hacer dos cosas a la vez Las dos cosas mal Puedes hacer dos cosas a la vez Pero ambas mal Así que mejor céntrate solo en una Anda que Yo no sé A quién he salido De verdad ¿Cómo se puede ser tan ceporro? Me encanta ese insulto Si es que no se entera Que yo puedo tener dos curros Pero no puede pirarse alegremente Y dejar a todo el mundo ahí tirado Es que no lo ve Hasta que el Capitán no vuelva Técnicamente nosotros no podemos ir a la siguiente ciudad No es como la gente tan egoísta Yo con la gente tan egoísta No puedo Superioramente Ah, me pido al gimnasio Tío, eso me ha recordado una amiga Es que una amiga siempre dice eso En plan Yo con la gente egoísta no puedo Es superior a mí O sea, es que lo dice siempre tal cual En fin Vamos a coger ahora ya Nuestro Pity Y vamos a capturar Pokémon O sea Ya de ya Necesito capturar Pokémon Y a ver Necesito capturar Pokémon urgentemente No que me salga algo bueno Porque sinceramente Como sabéis Me da igual lo que me salga Porque luego va Se va a convertir en un huevo Y luego va a salir lo que le dé la gana Que espero que algo interesante Pero por favor Como primer Pokémon de ruta Quiero que me salga Algo fácil de capturar O sea, por favor Yo que sé Un Metapod Que le tire a Pokéball A ver Porque quiero capturar Pokémon hoy Así que vamos a mirar Que tenemos Vamos a comprar Quiero que le tire la Pokéball Y que se me capture O sea, de verdad Quiero Quiero que De un esto se me capture Por favor Es que necesito Pokémon O sea No necesito urgentemente Tío Estoy flipando Porque es que A ver Debería ir así, ¿no? Pero es como que va demasiado fluido Es como Joder, va bien Hace cuánto tiempo Que jugábamos a un juego Y no iba así de bien Diez Sí Ahí está Y un No me das un árbol Espera, luego me saldrá, ¿eh? Y solo puedo comprar cinco No me ha dado un árbol A ver Me quedo con 28 euros Eh, con 28 euros Te puedes comprar Tres mangas Si la memoria no falla O cuatro ¿Cuatro por ocho? No Con... no Tres mangas Te puedes comprar Con 28 euros, ¿eh? ¿O qué va? No me ha dado un árbol Por comprar 10 superbols No te dan un árbol ¿Qué hablas? No me ha dado un árbol Pero si yo compro de 10 en 10 Porque quiero mis honor balls Qué ratas son en este juego De verdad No vuelvo... En este centro Pokémon No vuelvo a comprar Porque no me dan lo que quiero Hombre 10 superbols Que encima son más caras Más razón para que me des Una honor ball, ¿no? Es de yo De verdad Con la gente egoísta No puedo Es superior a mí También A ver Primer Pokémon de ruta Del polígono industrial Buizel Buizel Debería de capturarse fácil, ¿no? Me gusta Porque No va a ser el Pokémon Con el que me quede Eso me gusta Aunque un Pokémon de tipo agua Bueno, no me gustaría Un Pokémon de tipo agua Porque es que soy demasiado débil A los ataques de tipo eléctrico Pero Buizel Me gusta Porque puedo capturarlo Fácil Espero Es que le va a quitar Muy poco, ¿no? Le va a quitar Muy poco, ¿no? Ahí está Sí Le quita muy poco A ver, no quiero matarle Pero Voy a tirarle Una Superbol A ver si cuela Porque, a ver Es un buizel O sea Debería de poder capturarle Además Oh, tengo la buceobol Mía Fíjate que la buceobol Me va a servir Parado, ¿eh? Ahí está Wizzel Por favor Por favor Por favor Por favor Necesito O sea A ti en general A ti no Porque te voy a cambiar Pero Pero Te necesito Ah, vale Eh, vamos Vamos a matar Porque Lanza-llamas Es que, a ver Lanza-llamas Es de tipo agua No he debo ir a hacerle mucho Pero me da un poco de miedo Vale No he visto nada Perfecto No he leído el ataque Que me ha hecho Pero creo que es de tipo volador Así que Por la animación Básicamente Vale Tampoco O sea Sé que no son eficaces Pero es que no quiero matarle Esa es la cosa A ver Tampoco le voy a quitar mucho Tampoco es eficaz Pero me da Este ataque Sí que me da un poco Vale Pues no Le ha quitado mucho menos Lo que me esperaba Vista-Lince Vale, odio Me bajen la precisión ¿Cómo odio eso? Picotazo Es que ya Picotazo Sí que no sé cuánto Le va a quitar Así que prefiero ir A los ataques Que sé que le quitan Muy poco Pero sé que le ¿Sabes? Sé cuánto le quito Que ir a mea picotazo Y de Párate ¡Párate! ¡No! Cinco ahora me haces Sí, madre mía Además creo que han sido Dos críticos Creo que ha habido Dos críticos Por favor Con los Pokémon Que viven debajo del agua Weasel Digo yo Que viviera debajo del agua Es de tipo agua, ¿no? Digo yo Que A ver La poca vida Que le hemos dejado Por cierto ¿Por qué sale Weasel Como con la Pokéball Como que le hemos capturado? ¿He capturado yo un Weasel? A ver Que da igual Porque Realmente No es el Pokémon Con el que me voy a quedar Pero Me parece raro ¿Alguno de los Pokémon Que he capturado Un Weasel? No sé En fin Vale Por favor A ver Necesito algo bueno O sea Ah Coño Me tengo que tapar La pantalla de arriba Cuando estaba con el portátil Era fácil Pero ahora que estoy Voy con el El ¿Cómo se llama? El El ordenador de sobremesa Taparme la pantalla superior Es un poco más complicado A ver Vale Pues voy con el ratón Me estoy tapando la A ver ¿Dónde estoy? Ah vale Aquí estoy Me estoy tapando la pantalla superior Así que Yo que sé Este mismo Por favor Sal ¿Veis? O sea Estos Pokémon O sea Este Pokémon Y este Pokémon Son los que he capturado No sé por qué Me salía como que ya había capturado Un Weasel Vale ¿Me puedo? Vale Sí Ya está Por favor Necesito algo bueno O sea Vosotros ya sabéis Que es Si vosotros no os habéis Tapado la pantalla superior Obviamente sabéis ya Que es Necesito algo bueno Por favor 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 Bueno A ver A ver Comparando con lo que tengo Como que me hubiese Salido un Arceus O sea Así de claro Os lo digo Comparando con lo que me ha salido Vale Voy a llamarle Muchos me habéis dejado Muchísimos motes De verdad Muchísimas Muchísimas gracias He hecho un blog de notas Y apunto los nombres Por los Por el orden En los que me habéis dicho Así que Sí que es cierto Que os digo Que si me habéis dejado el mote Ayer No esperéis Que Vaya a ser el primero Que salga Vale O sea Les he hecho por Por Orden En el que Los he ido apuntando Me los habéis Dicho Así que Por mucho que me repitáis Un mote Va a estar en la misma posición O sea Quiero dejarlo claro Porque sí que es cierto Que he leído muchas veces La misma persona Diciéndome Quiero mote Quiero mote Apuntado Estás Pero Hay un orden O sea Quería Simplemente decir eso Se va a llamar Pablo Porque es un suscriptor Que comenta muchísimo Muchas gracias Pablo Desde aquí Que siempre te leo Así que Te llevas mote Que de momento Sinceramente A ver Entre toda la mierda Que hay Es lo más interesante Ahora Bueno Tengo que mirar A qué nivel Estaba Weasel Para subir A este nivel Vale pues Vamos 20 minutos Casi 21 minutos Pero lo único que queda Es El líder del gimnasio Así que Lo que voy a hacer Es levelear Al Bonstry Y No se me ha olvidado En el próximo episodio Después de haber leveleado A los Pokémon Nos vamos A ese combate doble Porque antes del gimnasio Ya he prometido Que ese combate doble No me lo podía saltar Porque me lo he saltado Técnicamente Haciendo trampas Así que antes del gimnasio Pokémon Vamos a ir al Al Combate doble S Pero para eso Primero quiero levelear A los tres Pokémon Que tengo Así que nada más Espero os haya gustado mucho Este nuevo episodio De Pokémon Negro 2 Elemental Lock Como veis Va bastante mejor Así que perfecto Puedo seguir con este juego Luego editaré Pero decidme vosotros A ver si se oye demasiado El teclado O sea es Teclado mecánico Así que Se va a oír Pero Depende de lo que me digáis Pues igual alejo más el micro O lo que sea Así que no me enrollo más Espero os haya gustado Que les 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 haya gustado Y nos vemos el próximo día Con otro episodio De Pokémon Negro 2 Ese combate doble Que me da mucho miedo Y el gimnasio Que también me da mucho miedo Nada más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!